El señor diputado, tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Gracias, señor Presidente. Voy a solicitar también la abstención en esta votación y tiene un argumento idéntico al que expusimos oportunamente cuando se trató el convenio número 35 de complementación económica con la Comunidad Económica Europea. Y el tema apunta específicamente a que las inversiones que se comprometen para la prestación de servicios públicos, esas inversiones no pueden tener la misma libertad que se tiene y que se puede tener en relación a actos de comercio de bienes y de productos. Cuando se trata de los servicios públicos, se trata de una afectación directa de usuarios y consumidores que en este trato, en este pacto, en este acuerdo del Mercosur, no está previsto. De manera tal, y hay un ejemplo, y lo quiero hacer bien corto, hay un ejemplo que está ocurriendo en Cuyo con la empresa distribuidora del gas para las provincias de San Luis, de Catamarca, de San Juan y de Mendoza, y es que los inversores, sobre todo inversores extranjeros, comprometieron a hacer inversiones de capital para ampliar las redes de gas, no cumplieron y hoy se están tratando, en sendos procesos judiciales penales, la investigación de por qué nos hicieron esas inversiones. Y no obstante ello, esta libertad de poder entrar y salir libremente con los capitales de nuestro país, está afectando directamente a la posibilidad de acceso a un servicio público tan importante como lo es el gas. En este convenio, esa afectación se mantiene intacta y de la misma manera, por eso nosotros no vamos a acompañar con el voto positivo y le estoy solicitando la abstención. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el Diputado.